Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hey chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF Seguimos con Crash Team Racing Nitro Fueled Seguimos con los torneos de gemas ¡Vamos a por la gema amarilla! Espero que no lo pasemos muy mal, como en el anterior capítulo Porque vaya, nos dieron por todos lados Sobre todo, el maldito de Komodo, ¿no? Fue un poquito asquerosito Pero bueno, vamos a ver Imagino que hoy no serán los jefes de la zona Serán los rivales normales, ¿no? A ver, cañón dingo Vale, sí ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Fascador! ¡No te恁 chen! ¡Ja, ja! Los misiles Los misiles Ya empezamos con los misiles La TNT Hoy si está mi hermana chicos Ya sabéis, recordad Ayer estaba mala La pobrecita Pero ya hoy está bien Que pena Dios Me venían dos misiles Vámonos, vámonos Crash A tope Uy, 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 uy Vale ¿Qué? Uy, uy, uy No sé ni cómo hemos ganado chicos No sé ni cómo hemos ganado Madre mía Empezamos otro torneo movidito Otro torneo movidito Tío Ay Dios Cómo hemos entrado en la meta Madre mía Qué suerte Yo no quiero decir nada chicos Pero parece ser que estoy un poco Iluminado, ¿no? Con este juego Últimamente Arena de Tiny No sé ni No sé ni qué quien tenemos delante. No. Nuestra hermanita favorita. Pero Coco, ¿qué haces hoy a este torneo? Tú también. Estás siempre en todos lados. Ojo, que mi hermana se ha preparado, ¿eh? Para vengarse. Dios, ¿cómo corre? Hermanita, no, no, no. Era broma, era broma. Era broma. Lo de los otros días era broma. Nosotros no tomes tan en serio. Hermanita, no, que era broma. Dios, ¿cómo corre? Madre mía. Madre mía. Digamos esto es una guerra familiar. Una guerra bandicoot. Y, y, y. Ahí, el misil. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahí está Cortex. Para ti, Cortex. ¿Eh? Vale. Toma. No. Vale, que está aquí Coco, que está aquí Coco. Dios, no sé cómo estoy esquivando los misiles, de verdad, ¿eh? Ni lo sé. ¡Ganamos! 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 La pista Zeppelin. La pista Zeppelin. La pista Zeppelin. Los estamos librando de misilazos. No sé cómo, chicos. De verdad os lo digo, ¿eh? Mira, mira, mira. Otro. Mira, otro. No sé cómo. Este no se libra. Ya, de este tampoco yo. Venga. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. ¡Qué Cortex! Madre mía, en este torneo está siendo Cortex el complicado, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre a ti. La probabilidad, chicos, de que me dé un misil Es del 1% ¡Quita, quita, que explota! ¡Quita! Pues ya está, chicos, conseguido 27, 18 y 3 Vale, y nos vamos ahora ya al último circuito Estación de Oxide Venga, que ya la gema es nuestra, chicos Hermanita, vete a tu casa Ha ha Hasta luego Cortex ¡Que no es un trofeo Cortex! ¡Que es una gema! ¡Que no te enteras! ¡Ay! ¡La TNT para ti! ¡Ah! 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 Ganamos el torneo chicos Conseguimos la gema amarilla Gracias por ver el video Tenemos a Pinkstripe con traje morado Y ya está Pensé que conseguiríamos una pegatina más o algo Pero no Pues nada chicos, aquí vemos Tenemos las dos gemitas La morada y la amarilla de momento En el siguiente video volveremos a por la siguiente gema de color Si os ha gustado el video como siempre Comentadlo, compartidlo Dadle a like, suscribiros al canal Para más videos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias a todos por el apoyo Que está teniendo Crash Team Racing Mitrofueled Y nos vemos con más ganas en el siguiente video Adiós 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 Adiós